Se reportaron el miércoles a los entrenamientos de la preselección nacional de béisbol. Tres de los seis peloteros que han militado en la pelota de grandes ligas o están cerca de subir. Los lanzadores Wilton López y Juan Carlos Ramírez, además del jugador de cuadro Cheslod Kutber, quien milita en la categoría triple A de los Reales de Kansas City. No, porque sabe que yo no había ido ninguna vez con la selección porque no me daban permiso la organización. Ahora que soy agente libre, pues tengo la oportunidad de ir y como dice, estoy entrenando y ir a trabajar y hacer lo mejor. Como dice, representar a Nicaragua, sabe que es nuestro país, la bandera, nosotros queremos caer en alto y por eso estamos aquí. Imagínate, es Nicaragua, ¿quién no quiere representar a su país? Yo creo que hay muchos peloteros en el país que quieren representarlo, quisieran estar aquí y ellos ponerme en uno, ¿cómo no decir que no? Un total de 31 peloteros de 37 se hicieron presentes al primer día de preparación. Con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México. Sí, eso, tenemos un buen equipo, solo tenemos que jugar como un equipo para ver cómo nos sale todo. Porque yo creo que, como yo veo este equipo, tenemos un buen equipo como el clásico, pues lamentablemente no ha ganado, pero yo creo que esta vez vamos más enfocados y más preparados para ver si podemos ganar ahí. En el primer día no estuvieron Eber Cabrera, Erasmo Ramírez, Elmer Reyes, Ofilio Castro, Loani Sánchez y Johnny Polanco. Desde su primera sesión, el manager Noel Areas les dejó claro a los peloteros que el objetivo es mejorar la actuación efectuada en los pasados centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico, donde se consiguió medalla de bronce. Bueno, la misión de todos van a ir a buscar cómo mejorar la actuación del equipo. Ahora llevamos un gran club sin duda alguna. Si logramos conseguir todos los peloteros, yo creo que el equipo va a dar mucho que hacer. Y por qué no pensar en la expectativa de buscar una buena medalla, a mejorar la que ganamos en Puerto Rico en los Juegos de César Loraón allá, que fue la medalla de bronce. Si ganamos plata y oro, pues mejor todavía, aunque no creas en un trabajo difícil. Los entrenamientos continuarán el jueves y viernes a las 8 de la mañana en el Estadio Nacional.